con la cabeza ahí está, bienvenidos hermana, pues dile a la gente como maestra muy buenas tardes señoritas, como están voy a empezar con el molcajete de Egipto y el palo dietético ahí está, mire me trae los dos micrófonos, por favor es que estoy acá celos a la gente que nos sigue, muy buenas tardes ya está la maestra Tacha maestra de Zumba cuidado con el no, hasta va a caer ahí y pues con cuál vas a empezar o qué movimiento vas a empezar voy a empezar con lo del molcajete después hago las abdominales así es José y toda la gente que va empezando ahorita ayúdenme a compartir, comparte la transmisión estamos en vivo en Youtube y en Facebook me trae los micrófonos ahí en Youtube y en Facebook el show del chango oficial, sale el show del chango oficial ahí está pues con cuál empezamos a ver, a ver, a ver déjame traer los micrófonos permítanme déjame traer los micrófonos raza aguántame un poquito a mis perros aguántame aguántame porque ya la maestra Tacha está lista para llevarles a ustedes este, pues la sección esta sección pero sin batería los mocos ahorita saludos, muy buenas tardes buenas tardes a gusto ya estar con ustedes y aquí ya tiene listo el molcajete miren y el palo diabético que diga dietético dietético el palo dietético perdónme que me equivoque ahí está el palo este no es cualquier palo digo ustedes este, espectadores están de pensar que es un palo de escoba pero no, es un palo dietético dietético que lo va a ayudar a bajar el peso ok ok mejor me empiezo a calentar con el palo ah, como tú ves porque debo si las manos se me zapan por andar me debo de calentar así el cuerpo eso sirve mucho para para quemar la grasa de aquí de ahí la panzótera si quiere bajar el peso usted lo puede hacer en la comodidad de su casa en su jardín o en algún parque donde usted quiera usted puede tener un cuerpazo como ya va agarrando la maestra Tacha hija ahí va en la panza jajaja y ahora está haciendo uso del palo dietético no diabético no el palo dietético comparte la grasa porque vamos empezando en YouTube para calentar mis brazos porque ahorita agarro el molcajete ahorita va con el molcajete ahorita estamos ya bienvenidos se puede se vale comentar así que vayan ustedes comentándonos hola Tacha dice María Hernández en YouTube estamos en YouTube y estamos en Facebook recuerden que en todas dedito arriba denle like por favor señoritas dedito arriba para que ponganse a hacer ejercicio el mundo el mundo conozca de esta maravilla que la maestra Tacha trae para todos ustedes para que todos estén bien buenas o para que todos estén bien este pues bien mamados como decimos a los hombres ¿verdad? santificado ya estamos aquí este miren nada más Salma Escalante te damos la bienvenida en YouTube la gente de Facebook no sean huevones vayan ustedes comentando que yo estoy aquí listo para saludarlos muy bienvenidos ya los esperaba con ansia dice Patricia Costura Pasteles Costura Pasteles te saludo Patricia muchas gracias por estar ahí a la gente que lleva entrando hola Cecilia Michels saludos saludos Pita Gutiérrez échale muchas ganas Tacha ya la Tacha aquí activa vamos a compartir dice José Pati Mosqueda claro que sí vamos a compartir a toda la gente que va entrando ya en este en vivo estamos con la maestra Tacha el método más fácil y económico de bajar de peso el molcajete mágico y el palo diabético el palo dietético perdón perdón este en acción todo chicas y chicos Regina Altai saludos Regina Ivonne Galaza saludos siempre veo sus videos muchas gracias Ivonne yo te agradezco mucho gracias gracias por estar ahí este esta la maestra Tacha saluditos a Tacha si se puede te estás ya lo borras María Lobatón María Lobatón te manda saludos Delma Escalante saludos 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 a la gente en estos son pasos que te enseña la maestra Tacha y en los cuales pronto vas a bajar de peso cuánto con estos ejercicios que vas a hacer el día de hoy tiene la gente ayer hice una hora y quiero hacer una hora ahorita exacto muy bien y la gente cuánto tiempo haciendo tus ejercicios que vas a hacer como los de ayer y hoy en cuánto tiempo bajan de peso si tardan una hora como yo pues espero en Dios tres semanas tres semanas muy bien decirle a la gente que no es por qué el palo que estás usando porque luego hay gente que piensa que es palo de la escoba y no es el palo diabético le va a dar miedo miren nada más bienvenidos a la gente en YouTube y en Facebook santificado dejéme a listo Tacha dice María Hernández ya se va a poner la litra ahorita María Hernández María Lobatón saluditos si se puede ya andamos en acción la gente en YouTube y en Facebook les pido que vayan compartiendo la transmisión estamos en vivo Ángela Martínez saludos a Tachita y a toda la familia Changuito gracias Irene Orivas gracias 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 letita Cortés muy buenas tardes Changuito saludos desde Santillo Coahuila te saludamos letita Cortés ahí anda Tacha hola buenas tardes Chaco Tacha échale ganas y anda Evelía Camarillo ya anda en acción María Martínez haga sentadillas mi Tachita bueno a su falta en acción todos Regina y ya andamos aquí Verónica Rojo como estamos saludos desde Chicago Illinois ahorita vuelvo a hacer sentadillas ahorita vuelvo a hacer eso todos los 15 estaba viendo videos musicales aquí ella pero dije que le bajara porque no podemos transmitir música saludos a la gente vayan compartiendo la transmisión saludos desde Tennessee te saludo Esperanza Castro como andas saludos saludos muchos saludos a toda la gente de todo Estados Unidos Maribel Ramírez Mari Bravo saludos saludos a la gente de Porungueo y yo nací los quiero mucho comadres compadres a toda la gente la gente de Porungueo que vio nacer a la maestra Tacha hace ya 69 años como 90 ok está haciendo este ejercicio con el palo diabético no se crean es dietético ah perdón el palo dietético perdón raza no así no vamos a poder hacer la tranza que digo así no vamos a poder vender pues ay los perros le dan más miedo tiran cuetes pobrecitos perros bajaron acá para la casa raza mira hermana Dios le cayó la ropa santificado santificado mira mira que chiquito tiranmearon los puetes el chiquito que tira cuáles a la terraza espérense se le cayó la se le cayó la ropa del tendedero a a la maestra Tacha saludos a la contadora la contadora prenda saludos papá Dios le bendiga no sabe que son sus calcetines son mis calcetines yo le he hecho a la lavadora a la secadora debes de echarlo a la secadora mira tú que me anda poniendo mi ropa en el tendedero también los calcetines la ropa la eche ahí pero ay disculpen raza que interrumpimos la la transmisión porque la zorenga puso mi ropa acá en las sillas como hay a la secadora a la sentadillas otra vez abdominales ok ah domina los que son esos que da su la mano quiero hacer una hora saludos a la gente que va compartiendo compartan 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 para que no nada más usted baje de peso también puede bajar muchas personas de peso ahí está la zorenga desde Prongueo Michoacán México chiquita usted 13 más haciendo esos ejercicios que ella está haciendo le garantiza que va a bajar de peso usted digo ella no sé pero usted sí baja ah cabrón eso está cañón eso está cañón chicas todas juntas es mejor así se canso no más dice Berta Oliveros hola Changuito buenas tardes pregúntale a la maestra Tachita que si las que tenemos cirugía de columna que ejercicio podemos realizar quizás con un molcajete quizás con un molcajete más pequeño está bien fácil para las que tienen la columna entonces con este este es para quemar la grasa del abdomen entonces a los que están molestados operados de la columna pues no porque a lo mejor se la descomponen otra vez y es lo que está fácil esto para mi amiga a ti que me escribiste Berta Montiveros este es el la recomendación que te da la maestra Tacha o te agarras de la pared así y estás haciendo esto yo yo no tengo efectivo que quema la bronca de la panza todos juntos chicas y chicos ya me imagino todos viendo el celular y bajando de peso con la maestra Tacha un gran ejemplo para la comunidad miren como mantiene su cuerpo ella a ver a ver si no me hace esposo aquí en el en el área esta de recreación muchas gracias maestra Tachita seguiré su recomendación te agradece Berta Montiveros gracias saludos mira todos estos ejercicios tú que estás operada de la columna lo puedes hacer así que chicos y chicas vamos a compartir porque estamos con la maestra Tacha cualquier pregunta la puede hacer aquí para que ella conteste a sus inquietudes Verónica Rojo gracias Tacha ya empecé a hacer ejercicio yo también yes en empleo a seguir saludos Verónica Rojo muchas gracias maestra Tachita Aurelia Ramírez Dios te bendiga Tacha Miranda Armani me gusta me gustaba más la zumba con Goya ni modo pues chispale amiga porque esa ya no existe saludos a todos a ver vamos a seguir a ver vamos a seguir quienes están aquí tengo a María Hernández que se ponga tenis Tachita no se vaya a resbalar ahí tengo tenis dos pares pero me pelan atrás le voy a comprar los tenis más grandes porque esta maestra agarra por un pinche tenis parece que tiene la pata chiquita y si le costaron bien caros Susana Gómez Lina y el bolcajetito dice oh que bien saludos y bendiciones ahí está este es uno de los ejercicios más fuertes que logra usted ponerle cinturita de gallina hacer 30 así 30 más arriba y luego 30 más arriba con este ejercicio ya lo oigo la maestra dice ay Tachita échale ganas bendiciones dice Sonia Roque bendiciones saludos muchos saludos a todas María Hernández saludos a la gente en YouTube y en Facebook que nos está siguiendo aquí puede escribirnos aquí usted puede bajar de peso totalmente gratis sin necesidad de entrar a una página que le cobren sin necesidad de ir a la zumba necesidad de ir a la zumba efectivamente Berta Ontiveros como me alegra mis días la verdad Dios les bendiga y les dé mucha salud amén Dios que diga Berta Ontiveros igualmente ahí está chicas y chicos vayan compartiendo que ya empezó la maestra Tacha hacer sus ejercicios y recomendación para que usted baje de peso en tres semanas cualquier duda que tenga nos la puede escribir aquí por favor dice Mónica Elizabeth Soto necesita usted chamito medirle los tenis para que le quede si es lo que voy a hacer porque aquel día viene cuando tú me rogó hermana eso no que otro más hermana eso no me dijo cinco veces seis y yo no entendí después ya cuando vinieron estaba bien enojada porque no le hice caso a mi hermano y son de los caros de los caros no se vaya a zafar el morcajete en el vidrio tachita si es cierto tiene razón porque estos vidrios son muy caros entonces ah no son este no raza no hay pedo son de 10 milímetros y son templados si aguantan un putazo ah un santificado perdón saludos guadalupe luna te saludo con gusto clara lomas como estas amiga desde ciudad juárez muy bien tacha saludos desde chihuahua y bendiciones chiquito saludos muchos saludos a toda la gente múrica elizabeth soto necesita medirle los tenis chiquito es día del santo niño de atocha ay de oliva si es cierto si ahorita me estaba diciendo la contadora brenda si el santo niño nuestro querido santo niño que creo mucho en él confío mucho en él voy a comprar un morcajete mario hernández tienes que hacerlo ya porque las líneas se van a saturar en 3 semanas cuando tacha ya haya bajado de peso y haya demostrado a ti y al mundo que es efectivo este morcajete ay ay es que tenemos unos perros oiga se espantan pobrecitos entonces si usted espera se van a saturar las líneas porque mucha gente se va a balanzar sobre mi número telefónico mira aquí está el suelito chiquito no tenga miedo no tenga miedo papá no tenga miedo chiquito hay gente que tira puentes hijos de su hijos de su santificado santificado mira chiquito como boca se espanta con los puentes ahí está la maestra tacha disculpen que interrumpa la transmisión mil tantiveras te fijate si que horas son no me fijé pero llevas como 5 minutos va a checar a la hora la maestra tacha para ver cuanto tiempo lleva yo creo que lleva son los 10 7 7 y 24 ahí está la maestra tacha mire este ejercicio para que sirve maestra para quemar aquí para quemar ahí santificado pita gutierrez saludos 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 agárrense el molcajete saludos sirenia oliva saludos te saludo guadalupe luna que baile el de la raya no espérate mi amiga estamos en una sección sonia roque santificado saludos saludos de ciudad cual ya te saludé clarita para que en youtube también tenemos saludos verdotiveros hola saludos tacha ánimo y muchas bendiciones de parte de monserrat salas saludos saludos a la gente en youtube y en facebook estamos en vivo atención atención estamos en las dos plataformas en vivo youtube y facebook este es el molcajete mágico este molcajete lo que hace que es una piedra directamente traída fabricado allá en egipto y lo que hace con la fuerza que ella lo está manejando hace un tipo de corto en el cuerpo que es magnético esa es la palabra magnético y logra bajar más las partes la parte directa donde está trabajando de la panza y la panza ahí cheque usted tan solo ahorita que tacha termina de hacer el ejercicio va a mirar usted como si le pincharon un alfiler y le salió un poco de aire saludos hola gente que nos está siguiendo muchas gracias saludos aún sigo pensando en el elote de anoche y solo llevo cinco minutos de ejercicio llevo cinco minutos y ya está pensando en el elote de anoche Berta tú crees ay santo delicado voy con el palito a mi mamá Luz María Solís no se pierda tus videos me mira en YouTube y en Facebook saludos para tu mami María Luz María saludos señora Luz María mamá de Yesenia Solís García gracias ahí está la mesa tacha cheque usted vayan compartiendo el video les pido a la gente que me está siguiendo que compartan el video no nada más no esté viendo denle dedito arriba es importante en YouTube y en Facebook que le den dedito arriba al video dedito arriba al video yo hice algo de ejercicio hasta el paso de la araña dice Luciano Cruz muy bien Luciano en YouTube Fatih Martínez dice eso es todo tacha muy bien dice dice María Hernández para hacer pompis es ejercicio sí Lucero Espasa saludos René Noriega saludos aquí viendo desde Houston Texas René gracias hermano un abrazo a Lupita Borjas ya se le está haciendo cintura tacha sí está agarrando cintura haciendo alguna lo puedes observar tú también por el palo dietético el palo diabético Yesenia Solís García dice manda saludos ya le mandé saludos ok Fatih Martínez eso es todo tacha muy bien cheque usted a la gente que nos está viendo vayan compartiendo la transmisión compartan la transmisión esto también es para quemar latón venida compartan la transmisión cintura de Thalía hola tacha bendiciones dice Lina bendiciones hijas Lidia cancelada Mari Hernández cintura de Thalía saludos muchas saludos los quiero mucho Fatih Martínez ya quisiéramos tener esa energía de tachita Mariana Evares saludos bravo 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 touch muy bien muy bien así pone ella pues mire cheque usted mire bien la panza incluso van pasando minutos y parece que va bajando ya me lo pegué saludos vayan compartiendo raza compártan nomás lo estés viendo y denle dedito arriba al video tachita abrazos islas te mando saludos 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 a la gente que nos va viendo saluditos saluditos gracias 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 por estar ahí estaba tacha viendo ahorita haciendo ejercicio antes de grabarla y viendo música pero le dije que no si era música dedito arriba amigos y amigas que me están siguiendo por facebook y por youtube dedito arriba y vaya compartiendo la transmisión la maestra tacha está en acción con el palo diorítico ahí vengo voy por el trapeador ya se me oí dice María Cázares no se vaya tacha a su casa ya nunca que aquí se quede dice me voy a traer el gringo no quede pero yo me voy a traer Fati Martínez muy buena rutina no es que yo no quiero el gringo aquí porque pues ya miré que rollo ya te dije mi modo Fati Martínez saludos mejor te vamos a llevar al baile el sábado y el domingo ya quedamos con la contadora sábado y domingo te vamos a llevar al baile para que encuentres un galón hombre no me voy a buscar a nadie yo saludos a la gente que lo va viendo Fati Martínez muy bien ahí está y para que le atrapiaste para que me hacía el ejercicio pero te puede resbalar no es que está mojado eso es peligroso que me voy a resbalar me encanta Tacha la quiero mucho es un amor dice Fati Martínez changuito muy buena rutina crush no entiendo eso esa palabra ay 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 miren nada más maestra Tachita tengo brazos de ala de vampiro que ejercicio hago ala de vampiro no entiendo cuáles Berta Ortiveros si que vaya al baile y ahí quemará muchas calorías Luciano Cruz a ver cuando me desbloquea de Facebook para poder compartir gracias Luciano Cruz no sé si así estás en Facebook Fati Martínez así se le dice a los que entrenan Cruz no si así se le dice si ahí da el palo diabético mira y allá está el mejor cajete mágico haga usted estos ejercicios como esta Tacha ahí somos a la gente que me está viendo en YouTube y en Facebook compartan la transmisión compartan porque estos ejercicios muy poco los va a ver póngase a hacer ejercicio con Tacha ese doble rubio amiga pero si hago ejercicio tú no vas a ver nada yo puedo hacerlo claro sería algo bueno hacer ejercicio con Tacha pero pero tú no vas a ver nada estoy con dos teléfonos si entiendes eso con un teléfono en cada mano ya que estoy transmitiendo por YouTube y por Facebook estamos en vivo saludando en las dos plataformas a la gente como en este caso saludo a Griselda Aguiniaga Chaguito mándenme un saludo claro que sí con todo el cariño Griselda Aguiniaga gracias comparte la transmisión Griselda a todos a quienes vamos hablando compartan la transmisión en su Facebook en los grupos Edith Islas dice échale ganas Tacha para que el changuito le pague la lipo Guadalupe Camarillo yo estoy haciendo lo mismo que Tachita muy bien Guadalupe muy bien Lupita te va a servir de mucho y más si usas nuestros productos porque hay gente que usa el palo de la escoba hay gente que usa el molcajete de su casa ¿no? este es el molcajete mágico piedra de Egipto que es magnético hace como un tipo de 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 corto en tu cuerpo de electricidad y aquí está el palo diabético que diga el palo dietético perdón ahí está mira mira la de esa la hernia se me hace bolas gira y me duele ay entonces no hagas eso te puede hacer más mal no eso es para que se queme la panza Jesús te hagan esa yo eso no aguantaba hacer cien así como todo ahorita aguantaba hacer cien y ahorita pues ya saludo estamos en las dos plataformas es piedra del para culturo dice Luciano Cruz no no entiende esta es piedra de Egipto los 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 volcajetes estos los mandan de Egipto Lorena Sánchez saludos Mónica Elizabeth Soto más arriba Tachita si se puede si se puede dice te está echando porras ay ya no puedo ay ya ya ahí quedó como vaca vieja otra vez voy con el malcajete debes hacer pasos como los que se ha de suma hermana que te sirven mucho también es que siento que me caigo como te vas a caer dale un Red Bull no Luciano esos causan cáncer cuidado a todos nuestros seguidores no no usen Red Bull te da energía pero te causa cáncer está científicamente comprobado acaba con tu vida así que cuidado con usar esos productos hay gente que no entiende lo sigue usando para darse energías te da cáncer cuide su hernia maestra la queremos ver bien con sus ejercicios diarios dice Berta Ontiveros gracias ahí a la gente que está entrando en Facebook y en Youtube estamos en las dos plataformas del vivo escríbanos coméntenos pregúntenos la maestra sacará de duda cualquiera de sus inquietudes me voy a traer un muñeco de la tele a hacer ejercicio conmigo ya quisiera traer al gringo no crees que va a traer un muñeco de ahí no solo agua o puedes tomar un té verde para que aguantes mucho y por ahí si hay un bailador responsable para el fin de semana sábado y domingo para que se lleven a la tacha a bailar o una pareja de las que van ahí a la polilla que se comuniquen aquí por es en serio para que se vayan para que tacha las acompañe a bailar así que una pareja atención de aquí en Durango que van al baile de la polilla para que se pongan en contacto conmigo es en serio para que se lleven a tacha al baile agarra aire está agarrando aire la maestra tacha en este momento me va a repartear mi pelo porque tengo mucho calor yo no sé para qué me hizo este pelo tan pelón está notificado ¿quiere que le abra las puertas maestra? me lo hubiera dejado a mi espalda ¿quiere que le abra las puertas o así? está caliente afuera ¿cuál es eso? ¿pero quieres que te abra las puertas? no está tan frío a ver vamos a ver vamos a ver se abre para allá todas no está más caliente está tanto picado otra vez con este a darle señoritas atención chicas y chicos atención hagan ejercicio hagan ejercicio y compartan la transmisión para que puedan bajar de peso en tres semanas usted va a quedar tipo talía pero hagan exactamente los ejercicios como lo está haciendo la maestra claro para ustedes va a ser más difícil porque no tienen nuestros productos el palo diabético el palo diabético y el molcajete mágico Hortensia Mandujo yo quiero un palo ahorita no porque estamos ocupados pero después poner en contacto con nosotros en las líneas telefónicas Griselda Aguiniaga se mira más joven con el pelo corto tacha Verónica Rojo se está riendo ¿quién sabe de qué? del palo que quiere Hortensia o qué ya está la gente apartando los palos molcajete no han apartado ya que empiece en tres semanas raza que ven a aquí a mi hermana como palillo de dientes ahora sí todos van a querer palo van a querer molcajete y la línea le va a ser norocupada porque va a estar saturada la maestra Tachita tiene mucha energía no para dice Mari Robles vaya comentándome en Facebook y YouTube pero compartan 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 raza compartan 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 atención Facebook atención YouTube compartan la transmisión compartan no te cuesta nada dice cincuenta dice Juan de Tacho que quiere un molcajete vayan vayan apartándolo raza para que me manden el pedido de Egipto completo quítate el negro por favor bueno bueno atención chicas y chicos Facebook y YouTube las plataformas estamos en vivo en las dos plataformas pero en cualquiera de las plataformas me puedes encontrar en TikTok en Instagram en todo estoy como el show del chango oficial el show del chango oficial cuarenta en este pie dice Eva Dueñas que era un palo diabético y un molcajete y de paso un trapeador no estamos vendiendo trapeadores o hay algún truco para el trapeador no no trapea para acostarme para hacer ella quiere entonces un trapeador para limpiar cuando va a hacer ejercicio ah ya te entendí amiga igual vamos a meterle en el paquete también un trapeador que es un trapeador que me regaló la contadora Brenda que es un trapeador es un trapeador muy caro aquí está nada más que esta surenga limpia y no lo lava pero es un trapeador de los caros igual y eso lo podemos comprar deja muy limpio y podemos venderlo aquí se trata de hacer negocio perdón mira la panza como rebota quiere decir que está haciendo ejercicio en ella como pelota bien cheque el movimiento del pie 50 con este pie y 40 con este que ya tengo más gordo que bonito color de trapeador dice Hortencia es un trapeador caro es un trapeador que la contadora me regaló y deja el piso como ningún trapeador de los grandotes y caros que compraba yo aquí en Durango no es otro otro pedo extrapeador yo quiero unos guaraches de esos maestra Tachita Marena Cáceres me están dando ideas ustedes se me hace que hasta saben que estas chanclas son de Michoacán tienen 4 años cuando yo compraba piedras me tardan un mes son de Michoacán estas huesas no me lastima si ando ahí arriba de las piedras 4 años mi hijo me las trajo el presidente de Michoacán 4 años 4 años tienen y no se revientan ni gruesas que están que si tienen me compren me las sacan si pues se acaban de volada saludos a la gente que nos está siguiendo a la gente que está siguiendo esta transmisión en vivo ahorita va el molcajete ahorita va el molcajete ahorita va el molcajete es una hora de ejercicios a la gente que nos está siguiendo y este les pimo siempre compartan la transmisión compartan la transmisión compartan que no te cobra youtube por ello ni te cobra facebook por ello haznos el favor de compartir la maestra Tachas está para contestar tus dar respuesta a tus preguntas Hugo Valencia Hugo Valencia queridos saludos saludos Hugo Valencia saludos a todos en youtube y en facebook que me están siguiendo estamos en vivo 4 2 2 5 me estas metiendo ideas raza creo que voy a hablar con un contacto que tengo en Michoacán para que me mande chanclas de esas y poder hacer negocio con ustedes dice esas chanclas bien tronadoras, saludos Mónica Elizabeth Soto, saludos en Youtube y en Facebook estamos transmitiendo en vivo Luciano Cruz, más al rato te la llevas a los tacos y hamburguesas y me gustan las hamburguesas no, más al rato vamos a ir y en Estados Unidos comía churches y aquí el vine a comer porque compra mi cuñado, mi hermano más al rato vamos a ir a transmitir a las 9 de la noche no se pierda por nada en el mundo la diversión y entretenimiento con dos mujeres y un triciclo dos mujeres y un triciclo nueve de la noche dos mujeres y un triciclo a la gente que nos está siguiendo sigan en Facebook y en Youtube las delicias de la reina que es mi hermana buenona las delicias de la reina ahí está las delicias de la reina en Facebook y en Youtube búscalo dale ahí en el buscador ponle las delicias de la reina y mira que delicias prepara las delicias de la reina vayan compartiendo raza no sean codos no les cobran por eso vayan compartiendo la transmisión en Youtube y en Facebook estamos en las dos plataformas vayan compartiendo para subir vamos para arriba vamos para arriba dedito arriba vamos a despedir la transmisión a la gente que nos sigue vamos a despedir la transmisión recuerden siempre hay que compartir hay que compartir siempre 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 hay que compartir las transmisiones ah